ya fuiste reconciliado con dios y de ser así como lo sabrías eso es exactamente lo que el apóstol pablo nos enseñará en la lección de hoy dicho esto toma tu biblia y busque conmigo el libro de romanos capítulo 5 libro de romanos capítulo 5 en los primeros 11 versos que estudiaremos hoy veremos una verdad fundamental que deberá afirmar todo creyente que tenga la esperanza de ser llevado al reino de dios experimentar la presencia de dios durante la eternidad y conocer las bendiciones y las promesas de dios tal persona debe afirmar y estar de acuerdo con lo que pablo nos comparte en este pasaje estaremos viendo una verdad básica que tiene que ver con la justificación la reconciliación la salvación y con experimentar la gloria de dios busca conmigo el verso 1 romano 5 verso 1 dice por tanto habiendo sido justificados y el término que viene es a partir de la fe o por la fe cuando caminamos en la fe es decir cuando recibimos el evangelio la consecuencia de eso es que dios nos justifica que significa eso que dios se encarga del problema del pecado desde la perspectiva del reino dios se encarga del pecado en forma perfecta este queda perdonado luego hablaremos de cuál es el elemento que hace eso posible de parte de dios pero él resuelve el problema de nuestro pecado de modo que dios no ve el pecado en nuestra vida sino que ve la justicia misma de su hijo y eso nos da seguridad por tanto habiendo sido justificados por la fe paz y esto aquí tiene un énfasis paz es decir esa intimidad esa relación eterna de pacto con dios ha sido establecida por la fe la fe en la obra del mesías dice aquí habiendo sido justificados por tanto por la fe paz tenemos con dios y no lo hicimos por nosotros mismos al comienzo de este verso la frase habiendo sido justificados está en voz pasiva es decir que no nos justificamos a nosotros mismos sino que recibimos esa justificación de otra fuente y solo hay una fuente de justificación el mesías él es el redentor el justificador el salvador sin él no hay esperanza sólo había una manera de que se produjera la justificación y era a través de la cruz leemos tenemos paz con dios por medio de nuestro señor el mesías jesús a verso 2 por quien también acceso tenemos esto es acceso a dios y para qué sirve ese acceso para todas las cosas santas para todas las cosas justas para todo lo que está conectado con la voluntad de dios lo que pablo nos revela es esto el que ha sido justificado quiere que el pecado sea quitado de su vida no sólo las consecuencias eternas del pecado ese castigo sino que además no quiere vivir en pecado quiere servirle a dios quiere cumplir la voluntad de dios por tanto se da cuenta de lo siguiente así como no podemos justificarnos a nosotros mismos y tuvimos que ser justificados también necesitamos de su ayuda para poder llevar a cabo su voluntad necesitamos tener acceso a su provisión y no dejen de escuchar esto es sólo cuando hemos sido justificados por la fe que tendremos acceso a la provisión de dios para que podamos servirle fielmente llevando a cabo sus propósitos sus deseos su voluntad en nuestra vida dice aquí tenemos acceso por la fe y cuál es esa fuente de provisión tenemos acceso por la fe a la gracia de dios ahora bien he dicho muchas veces que si sólo pensamos en la gracia de dios en referencia a la salvación ese es un entendimiento muy limitado de la gracia de dios la gracia de dios en efecto nos salva por la gracia de dios encontramos el perdón encontramos esa reconciliación con dios que mencionamos antes pero la gracia de dios no se limita solamente a la salvación a establecer esa relación la gracia de dios a medida que obra en nuestra vida nos moverá nos impulsará a hacer la voluntad de dios hay una prueba muy fácil que puedes hacer si una persona es salva sin importar quién sea si es salva esa persona estará interesada en la voluntad de dios en hacer la voluntad de dios en cumplirla no para salvarse sino porque ya es salva porque conoce la bondad de dios sabe que la voluntad de dios es el mejor plan para nuestra vida así que estará comprometida con eso y la gracia de dios hará posible que lo realice hay un pasaje muy importante está en el libro de hechos capítulo 14 específicamente en el verso 22 este habla de los creyentes que nosotros vamos a entrar al reino de dios y dice que es preciso es necesario que a través de mucha tribulación entremos al reino de dios ahora el hecho de pasar por esa tribulación no nos otorga méritos no es necesario para ganarnos la salvación eso sería una total herejía esto simplemente nos dice que antes de que se establezca el reino habrá una gran persecución contra los creyentes y que vamos a pasar por tribulación dense cuenta de que nunca se nos prometió que no íbamos a sufrir por la persecución y la tribulación lo que se nos ha prometido es lo siguiente y lo veremos pronto casi al final de la lección de hoy se nos ha prometido que no experimentaremos la ira de dios sabemos por isaías capítulo 59 comenzando en el verso 20 y 21 un pasaje muy conocido y por cierto ese pasaje se lee cada día en el servicio litúrgico de las sinagogas y ese pasaje dice que el mesías es un redentor el redentor él va a redimirnos y como resultado de esa redención tendremos una relación de pacto eterno con dios y la evidencia de ese pacto eterno según lo que nos dice isaías es el espíritu de dios y el espíritu de dios se moverá en nuestra vida y él será el fundamento de todo lo que es bueno todo lo que es santo todo lo que es justo todo lo que agrada a dios en nuestra vida es resultado de la obra del espíritu santo en la vida del creyente verso 6 porque aún el mesías nosotros siendo débiles es decir el mesías a pesar del hecho de que seamos débiles o éramos débiles que no éramos fuertes en la fe no éramos ejemplos de personas que agradas en a dios dice porque aún el mesías nosotros siendo débiles que sucede según el tiempo la temporada y es por supuesto una temporada que dios ha determinado por los impíos es decir por ti y por mí siendo nosotros débiles espiritualmente siendo inaceptables es otra forma de verlo aún estando en esa condición sin haber nada digno en nuestra vida sin tener justicia sino más bien impiedad dice que aún estando nosotros en esa condición que sucede en el tiempo de dios él hizo algo y ese tiempo es visto y revelado por los profetas el mesías vino en el momento correcto y en un tiempo discernible según la profecía para hacer algo dice aquí por los impíos él murió verso 7 dice pues raramente esta palabra significa que algo es muy extraño que pase poco frecuente algo que no es nada común dice pues raramente por un justo pero alguien moriría y luego dice y por alguien bueno quizás alguien también os haría morir es decir si alguien es realmente bueno quizás haya alguien que estaría dispuesto a dar su vida por esa persona de sacrificar su vida pero dice él eso es muy raro pero veremos que eso fue lo que el mesías hizo por ti y por mí dice en el verso 8 pero dios dios demostró su amor por nosotros me desviaré un momento del tema nosotros como creyentes somos llamados a seguir ese ejemplo a demostrar nuestro amor por los demás y muchos cristianos no saben esto pero eso es lo que la torá enseña la torá nos enseña todos esos mandamientos que son 613 en los primeros cinco libros de la biblia nada más esos mandamientos nos enseñan a amar nos enseñan a demostrar el amor y por eso leemos aquí en el versículo 8 pero dios demostró su amor porque nosotros aún siendo pecadores el mesías por nosotros murió traduje esto de una manera muy literal porque porque estas palabras expresan con exactitud lo que es el evangelio cuáles son esas buenas nuevas que dios ha puesto en este mundo y que el mesías su hijo unigénito llevó a cabo por nosotros así que la promesa que tenemos es que hemos sido salvos a través de él de su obra en la cruz hemos sido salvos de la ira de su vida que no hay en la cruz para que no hay que ver con nosotros que no es mejor de todas las grandes actividades que de este mundo dice el Señor que está preventivo de toda la felicidad y a través de su muerte la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados dice él si fuimos reconciliados es decir esa relación sano pero dice también siendo salvos en su vida a qué se refiere casi todos los comentaristas dicen que ser salvos por su vida se refiere a su resurrección su muerte trajo la reconciliación pero su vida su resurrección esa evidencia trae salvación en este sentido la salvación de la que habla es la victoria la victoria de vivir en obediencia por eso seguimos aquí para demostrar nuestra salvación y esta palabra puede entenderse en ciertos contextos como victoria hemos sido salvos por dios por su gracia fue la muerte de su hijo la que nos reconcilió con dios padre pero es la resurrección la que testifica sobre victoria la resurrección siempre apunta a la victoria ahora leamos el último verso de hoy el 11 pero no sólo es decir no sólo estas cosas maravillosas sino también nos gloriamos en dios por nuestro señor el mesías yeshua pues por él ahora hemos recibido y es con esto que él quiere que nos quedemos hemos recibido la reconciliación y hay que recalcar que esta es una verdad fundamental fuimos reconciliados con dios somos su pueblo él prometió que nunca nos dejarán y nos abandonará y esas son las buenas noticias del evangelio alabado sea dios shalom sabías que al suscribirte a nuestro canal de youtube vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido